Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, cada mes grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Este vídeo es para todos aquellos que habéis nacido bajo el signo solar de Leo. También podéis verlo si tenéis signo ascendente en Leo, por ejemplo, si tenéis bastante identificados. Recordad que es un consejo muy general y que si necesitáis ayuda específica me podéis encontrar con mi identificador en esta plataforma y podré ayudaros de manera personal tanto con Astrología como con Tarot. Bien, comento en todos los vídeos que nos encontramos ante la gran conjunción de Júpiter y Saturno que se producirá el 20 de diciembre de este año, lo cual es un momento histórico a nivel planetario ya que no se produce en 240 años esa conjunción, su cambio de triplicidad y nos encontramos ante un cambio de civilización. Simplemente es un momento histórico en el que las cosas no se dan igual. Nos llevará décadas a adaptarnos pero debéis de confiar en ese proceso y lo comento porque es astrología seria, esto que comento y quizás no lo sepáis y os pueda interesar. Bueno, Leo, sin más dilaciones te digo que este mes para ti es un momento en el que puedes estar un poco apartado de tu familia o de la gente que realmente quieres o de aquella gente con la que quieres estar. Vas a recibir bastantes apoyos y va a ser un momento en el que vas a estar bastante creativo, creativa, aunque es cierto que al ser un signo de fuego necesitas movimiento y pueden ser momentos en los que ese movimiento a lo mejor no es posible, tienes que pasar momentos a lo mejor lejos de personas que quieres que te pueda afectar. En cualquier caso es un momento en el que al estar en trígono con la lunación vas a ser positivo, positiva y vas a buscar medios de entretenimiento y vas a buscar medios de poder salir de las situaciones con tu parte más creativa y esa fuerza leonina. Así que bueno, es un consejo, siempre lo digo muy general. Si tenéis dudas podéis encontrarme con mi identificador y que tengas un buen mes, Leo.